y me voy para allá, para mi pueblo, para mi puerto de la cruz. Bueno pues aquí estamos nuevamente con todos ustedes en esta sintonía de Radio Realejos en este espacio de Tanemir Canario, en esta tertulia de turismo, nosotros en el día de hoy con Felipe Méndez, Pepe Farray y también Mateo Pérez Pereira a través de la línea telefónica. Chicos, bienvenidos. Bien hallados. ¿Cómo estamos? Bueno, buenas tardes y un saludo. Principalmente para que el amigo Pepe Ramos nos encuentre allá donde tiene que ir noticias positivas, de todo corazón se los deseo. Y al resto pues es un placer volver a estar con ustedes aquí compartiendo estos micrófonos. De aquí disculpamos también, como decía bien, a Pepe Ramos que esta mañana buen tempranito nos mandaba esa misiva. Desde aquí un fuerte abrazo. Al igual que Pedro Díaz que se disculpaba, que no podía estar con nosotros porque estaba el hombre también liado en el día de hoy. Están los que están y agradecidísimos siempre con su presencia y su saber hacer. Este que les habla Isidro Pérez hoy comienza este espacio pues de una forma compungida y triste porque estamos hablando del fallecimiento de un pariente, de un primo de mi esposa, Toño, un hombre del sector, de la hostelería, como camarero toda su vida, incluso en el campo, porque el último tramo laboral de su vida en lo que es en sí, esa cafetería que estaba en el campo, dentro del campo, en el kiosquito como lo conocían y lamentablemente con 57 años, muy joven, el corazón se le ha parado y lamentablemente no se ha podido hacer nada y desde aquí quiero antes que nada a toda la familia, por parte de mi esposa, por parte de mi suegra, doña Tata, que también hace poco, que también se digamos que se nos fue, pues nuestro sincero sentido pésame, mucho ánimo y en estas cosas, pues bueno, que vamos a decir unidos todos, que es lo que queremos, pues eso. Y que habla acerca del sector también, de un sector que también viene pues trabajando muy duro para agradar a los demás, siempre recuerden eso, sector servicio, servir a los demás, que Toño era un perfecto servidor, un hombre siempre con un talante agradable, de ese tipo de camarero que siempre tiene una sonrisa o por lo menos que es eficiente en su trabajo y siempre agradable, es decir, preguntando a la gente con educación, de ese tipo de camarero que obviamente a ti siempre te gusta encontrar cuando vas a un restaurante. Perdí un amigo, perdí un amigo y perdí un compañero del sector de la hostelería. Toño es una gran persona, trabajó allí en el queosquito del Alcampo, como todos sabemos, con Chano y la verdad que muy agradable, una persona estupenda, tú bien lo has dicho, y desde aquí para él y para su familia, pues la verdad que un día triste porque ya cuando lo vi esta mañana yo dije, pero qué cara más conocida, y ahora cuando ya me vengo a enterar, pues te quedas, pero la pena que te queda es con esa edad tan bonita, que ahora estaba, como se suele decir, como, pero en fin, las cosas son así, que descanse en paz y que vaya este beso al cielo para él. Bueno, pues nosotros desde aquí también, Felipe. Pues sí, yo también me uno a ustedes, mis condolencias a la familia, ahí vemos la dureza de un sector, como bien dices tú, Isidro, que es un sector de servicios, esa persona que va a servir, no es que esté un sirviente, por decirlo de alguna manera, sino una persona que te hace pasar a ti un momento agradable, porque cuando tú sales de tu casa, te sientas en una cafetería a tomar un café, vas buscando paz y tranquilidad, y el camarero o la persona que te atiende es el que hace que esa paz que tú buscas sea más efectiva o sea menos efectiva. Te atienden con gratitud, te atienden con amabilidad, te atienden con sonrisa, pues tú te sientes mucho más cómodo y vuelves al sitio porque te han atendido bien. Esas cosas son las que suelen pasar en estos sitios. Mateo. Bueno, buenos días compañeros, buenas tardes, buenas noches, depende de donde nos hayan estado escuchando, el programa La Tertulia. También a los compañeros de realización, como no, que sin ellos pues no estaríamos nunca en el aire, y también en las redes sociales. De verdad que un saludo a todas aquellas personas que nos siguen semana tras semana, y también pues en cuanto a este tema que ustedes tocan, pues lamentablemente pues lamentaron una muerte más, ¿no? Dentro del sector, una persona pues que era muy serviciada, muy simpática. Lo que hablábamos el otro día en el primer café, Isidro, es lo del eslogan. Recuerda que te dije que se cogió el eslogan de Tenerife, la isla amable siempre. Y era precisamente por todas estas personas que solían trabajar y siempre trabajaban al público con amabilidad de estar siempre en el sector servicio. El tema del servir es muy importante. Si una persona se dedica a esta profesión, es porque la vive, la disfruta, la ama, ¿entiendes? Y esto es muy importante, muy importante. Que hay que recargar esto, sobre todo a los jóvenes y a la gente que viene detrás, que no hay que vivir con tanto estrés, con tanta tensión, con tanta... Porque esto te lleva a tener depresiones, a tener problemas en casa. Sinceramente, no es un modelo de vida que prefiramos vivir, ¿no? Pero que nos toca vivir, desgraciadamente. Desgraciadamente nos toca vivir y que luego lamentamos todas estas cosas que pasan. Una pena, una persona con 57 años, pero bueno. Esto, sinceramente, como digo, la obtenería, la restauración, está yendo a un punto que no me gusta nada. No me gusta nada ver el punto al que está llevándose esto. Y espero y deseo que esté equivocado y que no sea así. Porque no soy catastrofista, no soy tampoco un visionario que ve, pero uno que se dedica a esto, que se ha dedicado toda la vida a esto, ve las cosas venir, ve las cosas venir. Y esto, pues, desgraciadamente se va a ver mucho más a menudo porque, primero, la atención con la gente. La gente hoy en día no va como antes. La gente hoy en día va muy agresiva muchas veces a los puestos de venta donde uno viene y los recibe con amabilidad, con toda la mejor atención del mundo. Y a veces pasa lo que pasa. Después vemos también que los mismos empresarios no valoran tampoco a aquellas personas que están preparadas, cualificadas, y que rinden y que dan el callo y que se dejan la vida por el trabajo. Vemos que la juventud, vemos que hay gente que sí quiere trabajar, que sí tiene ganas de trabajar, pero que a veces se meten en esto porque no tienen otro remedio, no tienen otra salida. Entonces, yo les digo que aquellas personas que realmente sientan esta profesión, que les guste, que la viva, que la disfruten, que se piensen bien en meterse en esta profesión porque si lo hacen bien, pueden salir adelante, pueden tener un futuro brillante, pueden hacer muchas cosas. Y eso hay que pensárselo. No quiero tomarme todo el tiempo porque si fuera por el tiempo... No, no hay problema. Mateo. Venga, adelante, Pepe. Mira, yo he hecho una reflexión sobre el tema que estás hablando durante el tiempo que he estado captando el programa y yo entiendo una cosa. Mira, desde las semanas pasadas ya hicieron un llamamiento en la península, varios hoteles, de que no encuentran personal cualificado para trabajar en sus hoteles. Han tenido que cerrar algunas de las plantas y quedarse con el personal que tiene porque al no tener más no dan abasto y el servicio pues ya no sale de la forma que tenía que salir. Aquí de lo más que se carece ahora mismo es de profesionales. Tenemos que entender que casi parte de los profesionales ya jubilados, claro, no somos eternos para continuar en la empresa trabajando. Por lo tanto, hay que restaurar y reformar las plantillas. Pero como no ha habido una base de fondo que digamos como una reserva que tú digas cuánto salieron, 500, pues hay mil preparados en condiciones a la perfección de su rama de hostelería para meterlos a trabajar. Y eso ha mermado mucho. Tú puedes subir a un hotel hasta la cima con estrellas, pero si no hay un servicio que tenga una calidad, pues normalmente donde repercute es en el turista, porque si el turista no recibe calidad, profesionalidad, ese cariño, tú bien lo has dicho antes, el eslogan, tenemos nosotros esa dicha, ese carisma de ser solidario, de ser cariñosos, sociables, amables, de todo. Y yo esto lo veo, el futuro de esto lo veo como tú, como bien acabas de decir, mal, mal, mal. Y otra parte, le falta que poner, pues, al empresario, que ya que lo demandas tanto porque no tiene, tendrás que atenerte una vez que ya lo tengas integrado en tu empresa, es tratarlo como se debe y pagarle su sudor como es. Yo quería, sí, a las palabras de Mateo quería añadirle que el sector servicio, yo no trabajo en la hostelería, evidentemente, pero también defiendo a mi sanidad, es decir, yo estuve en sanidad, y pasa ahí de iden que el camarero, es decir, yo estaba siempre en primera línea, yo estaba en una ventanilla donde viene una gente a pedirte una asistencia médica, que ya es más, un poco más importante, y, claro, la persona viene y te dice, oiga, es que tengo un dolor aquí. Tú a esa persona, si la tratas con amabilidad y con cariño, esa persona medio dolor se le quita, medio dolor se le quita. No tienes por qué tratarla mal ni eso, porque entonces agravas más la situación de la persona que viene. Sí. Lo mismo decimos del que se sienta en una terraza, es que se sienta en una terraza, como dije antes, él se sienta a buscar tranquilidad, comodidad, es decir, de lo mal que le ha pasado en el día, porque ha tenido mucho estrés por su trabajo, lo que sea, va a una terraza a sentarse y a buscar paz y tranquilidad. Mira, ponme una cañita o tal, o lo que sea, y el camarero viene y te trata como un desastre, pues agrava tu situación diaria. Sí, claro. Eso está claro. Pues en eso, y que hay, faltan profesionales, hay que decirle a esta gente, a los chicos jóvenes, que hay que tenerle amor a lo que quieran hacer. A lo mejor algunos han estudiado una cosa y no les ha podido salir, sino han tenido que trabajar obligatoriamente en otra. Yo también, yo, mi vida se la dediqué toda al mismo trabajo, gracias a Dios tuve suerte, pero hay quien no lo ha hecho así, es decir, hay quien ha estudiado, pues yo qué sé, psicología, y ha tenido que coger una escoba e irse a barrer una calle, que no es ningún rebaje ir a buscar, porque es un sueldo y es mantener a su familia con la mayor dignidad que se pueda tener. Y que hay que buscar profesionales, evidentemente. Que no salen los profesionales de la formación adecuada, pues entonces habría que mirar por qué no salen esos profesionales con la formación adecuada. A lo mejor el que está impartiendo esa enseñanza no es la persona adecuada o no tiene la experiencia adecuada para enseñar. Habrían que mirar muchos factores en esas situaciones. Bueno, hay un tema que es lógico que uno tenga que pensar, que, bueno, es una situación personal, que le ha ocurrido a una persona, por muchos factores, ¿no? Pero estamos hablando acerca de un sector que necesita de mayor personal, de mayor cuantía, también, por supuesto, de sobre todo más compromiso por parte de las instituciones y de los, digamos, que elementos necesarios para la formación. Ahí siempre yo llamo la atención y destaco la labor de, lo hacía con don Luis Mesa Hernández para descanse y también, por supuesto, lo hago con Mateo, con Recibita, con toda esa gente que está detrás también. Y que hay que aprovechar a nuestra gente que tienen esa experiencia, a la gente que tiene experiencia como ustedes, ¿no? Entonces, sí, señores, vamos a llamarlos, que vengan, que formen, que la gente esté pendiente de todo ello, ¿verdad? Y que es necesario que, en definitiva, entre todos, hagamos que esto continúe. Porque turistas siguen viniendo. Hoy estoy cansado de decir, no sé cuántos millones de turistas, no sé cuántos millones de euros, esto, lo otro, pero nosotros no vemos, primero que nada, no vemos qué repercuta en la calidad de vida de los canarios, no vemos qué repercuta en la calidad de vida de los profesionales, que incluso el otro día a las pruebas me remito, durmiendo en un coche, esto, una furgoneta camperizada, porque no tiene dinero para pagarse un lugar donde dormir en el sur y trabajando en un hotel ganando 1.500 euros. Es que eso, que venga Dios y lo vea, ¿dónde están nuestras autoridades para decisiones? Vamos a poner un freno a la especulación de los pisos y demás, ¿no? ¿Qué opinan sobre eso? Mateo, creo que toca. Sí, Mateo, adelante. Bueno, yo estoy en la expectativa, a ver si dice alguno algo, yo tampoco quiero tirarme. Bueno, mira, yo ya lo comentamos en el primer café, el tema este que muchos empresarios presumen de que buscan tanto personal, pero después resulta que no buscan el personal con las categorías que necesitan realmente para su empresa, sino para aquellos que creen que les puede salir más barato, porque para eso están las categorías, que quieren tener profesionales formados con experiencia, pero luego resulta que le quieren pagar el suerdo de un ayudante. Y no de un camarero, un jefe de rango. Ese es el tema. Entonces, ¿cómo pueden subsistir si encima los pisos están como están? Disparados, incontrolados, porque están incontrolados. Lo están sufriendo nuestras propias familias para conseguir pisos, para poder vivir, porque no lo hay. Y son personas muy jóvenes que se están llevando una experiencia de este tema brutal. Entonces, si no ponen lo que hay que poner, que es invertir para que se paguen las categorías que corresponde, tal y como lo refleja el convenio provincial, que eso es lo primero que tienen que hacer, y luego ver si esa persona está cualificada o no está cualificada. Si a esa persona que le pone una clápsula en el contrato no lo está, pues bueno, lo bajamos de categoría ayudante. Lo preparamos, lo formamos, y después, si está capacitado, lo subimos otra vez a la categoría que tenía al principio en el contrato. Pero no lo hacen. Que era lo que se hacía antes. Si se queman, ya se van. No hace falta que les suba, porque se van ellos mismos. ¿Entiendes? Sí. Ese es un grave problema, y ese problema está. Ese problema está. Y después también, en cuanto al tema de la formación, como comentaba, fíjate tú bien que mandan a los chicos o a las chicas a formarse, una vez que ya terminan en la academia, los mandan a formarse con los convenios que tienen con las empresas determinadas, para no nombrar a ninguna. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los chicos llegan, muchas veces no lo ponen con una persona que esté al lado suyo trabajando, enseñándole. Mira, tú estudiaste esto, pero cuando estás en el campo de batalla, es como cuando eres soldado. O sea, no todo es como te plantearon cuando hiciste, esto cómo se llama, al principio, muchacho. Ya. Cuando estuviste en el periodo de instrucción. En el periodo de instrucción. No me sabía ahora mismo. Ah, sí, cuando hiciste, estuviste haciendo la instrucción. No es lo mismo lo que te explican en el periodo de instrucción que cuando vas a la guerra. No es lo mismo. Entonces, esto pasa lo mismo. Aquí hay que coger, si te tienes que adaptar, primero quedarla al lugar, luego a la situación, luego a las personas. ¿Entiendes? Porque dependiendo del tipo de turismo que tengas, tienes que tratarlo de una manera o de otra. Nosotros a veces éramos como psicólogos. Porque a veces alguno viendo que tratabas a uno de una manera, se lo tomaba mal, porque pensaba que lo estabas dejando de lado y lo tratabas mejor al otro. Desgraciadamente eso pasa, y hay que estar al loro con esas cosas. Entonces, esto es así, y no hay más cutía. Entonces, estas personas tienen que tener siempre a alguien al lado que les enseñe cómo se tiene que trabajar y cómo tiene que hacerlo. Pero muchas veces los vemos que los ponen ya como si fuera un camarero de un rango a limpiar y a servir. ¿Me entiendes? Una pregunta, Mateo. Es lo que hemos hablado con el tema de la formación. Lo hemos hablado. Una pregunta, Mateo. Una pregunta, que eso deben de conocerlo tanto tú como Pepe mejor que yo. Es decir, pienso yo, para mí, que tú puedes salir con una enseñanza, puede ser el 10 o el número 1 de esa promoción, pero también depende del sitio donde vayas, porque hay sitios o hoteles que son de una característica, otros hoteles que son de otras características, y aunque tú seas el número 1, pero tienes que adaptarte a trabajar en ese sitio, la forma de ese sitio, ¿no? Es que lo más fácil es adaptar a una persona, no a una persona, adaptarse a 40. Exacto. Eso está claro. Tú no puedes adaptar. Si tú tienes una brigada de 30, de 28, de las que sea, tú no puedes adaptar a toda esa gente, a una persona que entra. Tienes que adaptar al que entra. Y él tiene que darse cuenta de que tiene que aprender que tiene que entrar dentro de un sistema. ¿Entiendes? Y que en ese sistema ya está especificado las tareas y las obligaciones de cada uno. Correcto. Porque eso se le dice también cuando entra. Y entonces, el tema está en que se les diga las cosas bien, se les ayude, y que luego es que te ves desbordado con todo el trabajo que tienes, que tal, que cual, que no puedes echarle una mano, no puedes decirle nada. Eso es lo que está pasando hoy en día. Mateo, mira, yo creo que hay tantas cosas que se han nombrado en esta, y para reforzar un poco los ideales hoy en día para la situación, como esto va más moderno y cada vez va evolucionando más y así lo hacen costar los mismos hoteleros que ellos parece que están innovando la cosa lo mayor del mundo y la más carencia es el personal profesional. Yo también pienso que se debería de recalcar un poco con respecto a la inspección laboral, porque hay que hacer más visitas a los hoteles y a la restauración en general con una inspección y sobre todo a ver si ese personal ellos están cumpliendo con ese personal y ese contrato supervisarlo para llevar a cabo toda esa situación. Y aquí también ha repercutido mucho de poco tiempo para acá la venta de los hoteles y no traslado la venta o arrendatario a otras empresas. Sí, otras empresas que vienen a lo que viene. Ellas vienen a lo que viene con el afán recaudatorio y ya va perdiendo auge y calidad. Entonces, quiere decir que antiguamente yo pongo el ejemplo de que algunos hoteles, no voy también a nombrarlos como bien tú dices, entran todos dentro del gremio, unos con su gran categoría, otros menos, pero los voy a nombrar todos por igual. Estos hoteles ahora ya una vez que hayan sido traspasados, que ya los dueños han fallecido, ley de vida, pues ya esto ha ido mermando y ya no es lo mismo que cuando nosotros tratábamos con un jefe que era el dueño propio del restaurante o del hotel. Y una cosa que quede bien claro con la juventud que se ha dicho dos veces o tres, creo, aquí hoy, no se puede forzar a ningún chico joven a que te metas en la hostelería. Eso tiene que salir de la persona y de su corazón y según vea él si está a gusto y tener unos exámenes y tener una conciencia digamos con un acierto increíble para que pueda entrar de camarero lo que no va a tener a preparar aquí un jefe rango y después cuando yo llegue al hotel X me diga no, no, usted lo que hace falta aquí es para limpiar el plato y le pagamos esto. Ah, usted me dijo que tal. No, 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 si lo quiere bien y si no la apuerta. Sí. Eso ha pasado y sigue pasando lamentablemente eso es lo que estamos sufriendo aquí la hostelería. La señora me dijo eso fuera de aquí de la radio me dijo ese dato que al chico le habían dicho usted tiene un contrato de ocho horas pero va a trabajar doce si lo toma si quiere lo toma y si no lo deja. Se lo digo ya de entrada usted firma ocho pero va a trabajar doce cuatro horas más gratis a la empresa. Claro, ¿cómo se puede ir uno por ahí? ¿Qué ilegalidad tan grande es esa que de antemano te ponen una espada en la pared? Sí, le doy a Pepe que dio en el clavo debería haber una inspección una inspección yo no digo que vayan todos los días pero bueno de vez en cuando que cojan una empresa y vaya y miren que las condiciones laborales que tienen esos trabajadores son las que realmente deben de ser. Nosotros yo mal yo recuerdo que cuando nosotros estábamos en el comité de empresa de mi empresa había una parte que se llamaba comisión paritaria que había una parte por parte de la empresa y otra parte por parte de los trabajadores y vigilaban que el convenio colectivo que se había firmado se llevaba a cabo es decir que se estaban cumpliendo los contratos que se estaban cumpliendo las horas que se prometieron que se estaban cumpliendo el dinero y que también el trabajador estaba cumpliendo con el trabajo que se le había contratado y eso en muchas empresas no pasa es decir ellos firman un contrato que le dice como decían ustedes ahora yo te contrato ocho horas en convenio y después tienes que trabajar doce y como dices tú la puerta está ahí hay gente que está esperando hombre yo pienso que es un sonoro abuso y después está también el que se aprovecha de esas cosas es decir el te pago no sé te pago ocho horas trabajas doce pero de ocho a doce ¿cuántas van? esas te las trabajo gratis y te estás embolsando tú sí no es como llegar y que él te diga mira vamos a ver tengo el sueldo aquí y tengo una pistola y te digo aquí tienes el sueldo pero dame del sueldo cien euros doscientos euros ¿cómo te voy a dar? sí es un atraco mano armada es un atraco mano armada y eso es lo que ustedes Mateo han luchado todos ustedes en la hostelería para que no suceda durante tantos años y a qué precio siempre me acuerdo lo que dice Mateo que te esperaban después cuando venían de la huelga te decían mira tú tal y señalaban señalaban y eso ¿no Mateo? es total es total y también te decían ¿qué tal las vacaciones? ¿cómo le fueron las vacaciones? y nosotros resulta que luego sin cobrar ni nada porque todos esos días que estabas en la huelga te lo descontaban de tu sueldo ¿eh? y era una buena cantidad porque en aquella época cuando se iba a la huelga no se iba un día ni dos ahí se pegaba hasta una semana o una semana y pico en la huelga y sin salir y sin ir a trabajar y sin cobrar eso es lo que yo le dije el otro día por tener el primer café que a la juventud tiene que espabilar con eso porque si no se reivindican tus derechos a ver quién se los va a hacer el día de mañana es cierto que la gente está pasando por los problemas que ustedes comentan en cuanto al tema de que firman un contrato y luego lo hacen trabajar muchas más horas te obligan te obligan de entrar pero eso no lo dicen los sindicatos no lo dicen el gobierno ni la laboral eso lo dicen en pedir comité delante del del trabajador y dice mira ahí de fuera tengo un montón de gente esperando si ustedes quieren una coacción yo he hecho mucho de menos mucho de menos al sindicato que había antes seguirán yendo ahora pero el sindicato que había antes era un sindicato reivindicador al trabajador de luchador para el trabajador eso no se ve mucho ahora lo siento pero que yo no lo veo reflejado en ningún momento no sé si ustedes lo ven pero antes te convocaban y salíamos todos el problema que tienen los sindicatos hoy en día es que no tienen la confianza de los trabajadores pero porque igual ellos se lo han buscado también no sale si se quedan como el otro como diría el otro refugiado ahí a verlas venir y a ver por dónde va la cosa y en cualquier momento que tengan que salir intervenir pues saldrán pero que el problema es que la gente los trabajadores no confían plenamente ahora en los sindicatos como antes se hacían pero que no se nos llamaban y estaríamos todos corriendo como tiros a la calle a manifestarnos a todos que no se olviden Mateo que no se olviden en paz nunca con acercados ni nada de eso en paz sin romper nada sin atacar a nadie nada que no se olviden se manifiesta el que quiera y lucha por sus derechos y que no se olviden que la gente que participa en un sindicato nosotros lo que queremos es que que la gente pues si estamos en un estado democrático reivindiquen sus derechos salgan a la calle sí y que no se eso es lo que hay que hacer también y que también con el tema de las categorías y con todo ese tema porque volvemos siempre al mismo punto de partida si eso no no tiene un personal cualificado preparado cuando eso se ve al vuelo desde que empiezan a trabajar eso lo vas a notar si la persona está preparada o no sí y eso se nota entonces exigen profesionales profesionales pero luego los sueldos no están acordes con los profesionales que requieren si yo estoy preparado y aunque no tengan mis estudios estoy preparado y entiendo de mi profesión más que cualquier otro que lo ha sacado con su título pues tú dime por qué yo tengo que cobrar mucho menos claro claro además que de ese cuenta ustedes que incongruencia estamos hablando del motor principal de la economía canaria que se llena la boca de flores cuando hablas acerca de cantidad de gente que viene de Alemania de Inglaterra de países nórdicos de Italia de Francia bueno es tremendo ¿no? un turismo de calidad un turismo buenísimo un turismo que ahora viene Semana Santa está todo lleno además del turismo nacional y demás pero después resulta que eso no repercute en nosotros tú tienes que hablar de hostelería hoy en día y hablas por un lado de las mieles que es esas palabras y después hablas de lo que es la pobreza de gente que tiene que quedarse tirada en la carretera para poder trabajar de gente que sigue teniendo una explotación desmedida si hablamos de las Kelly estamos hablando de carencia de personal que duplica sus horas que de hecho incluso te dice mira el otro día lo decía Victoriano conmigo en la mañana el hecho de que oye yo estoy trabajando y resulta que un compañero se pone de baja y yo tengo que cubrir a mi compañero no ponen a otro y es una sobrecarga de 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 sobre todo de trabajo pero también de incertidumbre y sobre todo de cansancio que no se dan cuenta de que hay que creer perdón y de pensionos también Isidro y de tensiones y sabe y de estrés porque haces el doble te ves más agobiado más apurado siempre yo sé de empresas Mateo yo sé de empresas y Pepe y Isidro yo sé de empresas que hoy en día todavía hoy en día están pagando los salarios en efectivo es decir con un sobrito y te lo dan en la mano y eso no 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 va a un banco donde Hacienda puede ver si si lo que entra o lo que sale si yo te pago esto y te lo pago en mano ahora ya tú declara lo que quieras declarar eso todavía existe y con lo que estábamos hablando antes de los sindicatos que no olvidemos que la gente que está en los sindicatos que está metida en los sindicatos también son trabajadores que están liberados por su empresa sus compañeros de trabajo han puesto su confianza en él le han dado sus horas sus horas que ellos tienen horas salariales se llaman me creo si no me equivoco sindicales perdón es verdad y están ahí liberados para defender al trabajador pero muchos ya no están defendiendo al trabajador y están defendiendo que se cumplan los convenios y las cosas que se han que se han pactado hay muchos derechos sociales que se han perdido de una época que se lucharon para conseguirlo y hay muchos que se han perdido y después mira hay una hoy sale un artículo lo decía esta mañana en el primer café de la inteligencia artificial que aquí hubo en Tenerife lo de tecnológica esas jornadas con respecto a las mejoras técnicas y resulta que te dicen en ella te dicen no que antes afecta a un poeta o a un escritor que a un camarero y lo dicen de tal manera como diciendo desprestigiando a mí me dio la impresión esa sino que creen que la inteligencia artificial va a sustituir a las personas no sustituir a los intelectuales las personas no las personas seguirán trabajando y seguirán ahí está la impresión como despirtuando el trabajo honrado y sobre todo de servir a los demás con unas garantías laborales de descanso de horas libres de un montón de derechos que cada vez que pasa da la impresión como que tú te pones a mirar cosas de antes y tú dices yo y eso existía un plus de un descanso de un esto no sé qué no no ahora no ahora nada de hecho incluso ahora yo conozco incluso de bares donde el jefe te dice o el dueño mejor dicho te dice aquí no hay propinas las propinas son para la empresa todo lo que ustedes reciban de propina es para la empresa se mete en la caja si quieren cobrar a final del mes porque si no no nos da y ellos dicen Isidro si nos da nosotros sabemos como que facturamos al mes y este señor se está embolsando un dinero que nos pertenece a nosotros que las propinas son increíbles cosas que suceden yo tengo una opinión hacia el respecto porque por ejemplo si usted me pone de norma a mí que la propina va a la caja póngame una caja aparte a ver después usted ese capital si lo va usted a declarar porque es un dinero negro si no la excusa Pepe es que si no entra la propina no le da para pagar para pagar si le da porque ahí habrá unos tickets de caja un cierre de caja con el total que se ha recaudado durante el día entonces lo que no es de recibo que un camarero esté sirviendo en una terraza o en la barra o donde esté dentro del recinto donde esté ubicado el restaurante o cafetería como lo quiéramos llamar todo el día con esa amabilidad ese sacrificio y venga un cliente se encuentre satisfecho contento con el servicio de Carlito y Carlito fue contento y le dijo al compañero mira traigo 5 euros de los alemanes de aquellos ay que bien y después y así cuando llega la noche hay a 300 euros que ni para Carlito ni para Juanito sino para embolsarlo el empresario eso no se puede bueno no son todos los empresarios todo hay que decirlo no 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 pero también te digo una cosa a mí me ha pasado yo les digo a ustedes yo me callo a mí me ha pasado también y hay gente que me lo ha contado de decir Isidro ir a un restaurante un bar restaurante te atiende fenomenalmente el camarero o camarera y tú te quedas muy contento tú le das tu sub propina y me ha pasado a mí que llegar y decir mira no a mí no me es la propina es a la persona que la atendió yo no sabía no es para tal persona le digo ah vale vale entonces la persona que me ha atendido viene muchas gracias y todo era la primera vez que me pasaba que tú das propina y tienes que dársela personalmente a una persona en concreto casi no me ha pasado casi DNI casi con DNI me ha pasado me ha pasado tú le has dado la propina porque esa persona es la que te atendió y te atendió correctamente pero yo entiendo de que yo estaba bajado también a hotelería aunque sea en recepción del hotel y yo sé que lo que llegaba al hotel y que tú no gestionabas a título personal sino era dentro de lo que era habitual los coches esto y lo otro y tal todo eso iba tenía que hacer como bien decía Pepe un arqueo una caja al lado y decir señores esto lo que se ha dado hoy han sido 200 euros 200 euros repartidos entre 5 que estamos aquí punto y ya está pero no pero es que te digan no a mí no a esa persona tiene que darle usted y venir el camarero y tú darle el dinero al camarero y el camarero ponerlo en su casilla no sé que no entendí eso mire la mayoría de empresas yo recuerdo cuando yo comencé a trabajar el sistema de la propina el bote o el tronquillo Mateo como le decíamos tantos nombres se ponía en una caja y la llave la caja tenía un juguito por arriba y se ponía la propina se ponía se contaba y en una libreta se hacía la contabilidad y a final de mes se sumaba al total y ponía el bote dentro de allí y la llave la tenía el metri y si tú te hacía falta dinero no te lo negaban porque a cuenta del bote aunque no te tocara nada a la hora del reparto porque había quien tenía más vales que lo que le pertenecía te hacía el vale tú se lo firmabas que era como un dinero que recogía pero lo normal es que exista buena camaradería y nunca mejor dicho entre ustedes mismos para decir contra yo también lo hacía en el hotel en el aparte del Céfora oye ganamos tanto pues entre todos ahora eso sí habían unos acuerdos mira el médico pues el que le toque en ese momento si viene un médico la comisión es de poder porque había unos acuerdos entre nosotros pero es como el otro dice no el tipo este dicen que es inglés yo sinceramente no lo creo del todo no sé lo que me dirán Mateo y ustedes pero yo creo que eso no es cierto porque yo un profesor de los primeros que tuve en inglés me decía a mí que el inglés no quería que le dieras propina al camarero inglés me refiero la forma de trabajar la hostelería en Inglaterra porque de hecho incluso había muchos camareros que eran hindúes y demás no tips allowed no se permiten las propinas decían porque era como los camareros decían es como tú me das a mí un dinero como que decir mira para que lo haga mejor la próxima vez no para premiar sino lo contrario no por premiar sí exacto sino bueno bueno intente lo mejor vamos a ver si usted con esto ahora después la próxima vez me atiende mejor claro eso tú lo piensas y tú dices vaya por Dios pero ya ahora hay un montón de restaurantes y bares donde tú vas tú es igual que lo del panito el pan y la la salsita o lo que sea cuando dices tú no siete euros dos panitos chiquitos y dos salsitas pero esto que es y obligatoriamente tú nombrabas hace un momento que estuviste trabajando en una recepción de un hotel sí y me hace recordar los recepcionistas de los hoteles sí tenían insensos incentivos por parte de la empresa la empresa premiaba y dejaba a los recepcionistas en aquel entonces pues vendían pues unas unas postales vendían unos caramelos y tal y eso era no era para el hotel eso era para el trabajador sí es cierto y en cada turno lo que se recaudaba teníamos unos acuerdos hasta incluso con los camareros cuidado y eso era un incentivo por parte de la empresa eso era un incentivo por parte de la empresa al trabajador pues parece ser que eso ya hoy en día no 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 por eso te digo hasta incluso Mateo que eso es cierto de que incluso vas a un sitio y te ponen la propina incluida sí ¿me escuchas? sí sí bueno eso sí que hay sitios que dicen el tema de la propina va incluida también está en el ticket pero que bueno que eso porque eso porque estipula un porcentaje más o menos que puede dársela cada persona pero que yo eso tampoco lo veo bien porque vamos a ver la propina la deja un cliente a través de un servicio que le da un trabajador entre la propina entre la propina y elegir paga más de lo que consume fíjate Ingrid fíjate de lo que estamos hablando que tú hablas sobre el tema del pan la mantequilla o a veces la salsita que te pone el galión obligatoriamente bueno pues tú fíjate si tú tienes un camarero si tú ves que en el ticket te vale eso y tal pero tú has visto que ha tenido un camarero una camarera que te ha servido muy amablemente simpáticamente que te ha atendido de maravilla que cualquier momento que necesitabas algo la llamabas o la parabas y se paraba al instante y te decía que desea usted señor o sea que ves atendido en todo momento te ves amablemente atendido estamos hablando de que cuando vas a pagar no te das cuenta de eso no ya cierto no 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 te das cuenta porque ves porque ves lo que hay ves que ese ese tipo de servicio es lo que detalla y refleja la calidad del lugar en el que estás comiendo hay solamente una cosa que tengo que decir solamente a modo de apostilla Mateo y es que una persona de 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 una mujer me dijo a mí Isidro yo no puedo comer pan soy celíaca entonces como soy celíaca no puedo comer pan y entonces cuando se lo dije me dijo la chica mire yo se lo puse usted no me dijo nada de entrada eso viene ya de por si fijo tenía que haberme lo dicho antes de ponérselo porque ella no comió pan pero hay muchos sitios que ya te proponen usted quiere pan y ya te lo dan también el camarero o la camarera tiene la obligación de informar si desea tomar si desea comer la comida con algo de pan mantequilla ya te lo preguntan hoy en día yo no lo he tocado y la chica y la chica le dijo pues mire pero es que ya como está puesto en mesa ya no lo puedo recibir de nuevo pero claro quien te avisa a ti cuando vas a un restaurante de que no hay un documento que indique el pan es de uso si usted no lo quiere tiene que decir que antes de es como cuando va a un mecánico con el coche y no tiene ningún cartel de nada y le digo mire yo le traigo el repuesto le digo no mire el repuesto hay que encargarlo aquí usted no lo puede traer ah perdone porque yo no veo ningún cartel que lo indique y al contrario es decir son cosas que igual uno se tiene pero estoy de acuerdo con Mateo en lo que dice Mateo efectivamente a la hora de que si yo me siento bien atendido a ti el precio si es excesivamente caro será no por la atención sino por los productos lo que sea pero también tienes una carta para consultar los precios es decir que no te va a pillar de sorpresa es decir que yo creo que en definitiva se trata también de mejorar la calidad y no se puede culpabilizar de ello al trabajador pues el trabajador cumple con su cometido y entonces viene nadie quiere venir y si te viene mal y te trata mal me voy a otro lado pero ahí no y en otro sitio yo he entrado yo he entrado a un sitio buenos días no me responden se ponen a hablar en un corro entre personas que están trabajando en el lugar me pasó tal tal y no te atienden no te atienden y tú buenos días y no te atienden y te miran como diciendo mira tú el pesado este viene ahora a mí a fastidiarme viene una chica detrás de mí y dice no te atienden le digo no y nada y te miran como que tú estabas ah muy bien pues hasta luego pues yo me voy señora usted siga le cedo a usted el sitio y después me pregunta ¿cuánto te fuiste? claro de todas formas de todas formas me voy a ampliar un poquito más aparte de la hostelería me voy al sector tejido eso sucede en el sector tejido también mucho mucho perfumería tiendas de bazares etcétera etcétera de entrar y estar ellas con su rollo entre las compañeras de trabajo decir hola desea algo yo no ya no ya me voy gracias muy amable y otra no te dice ni los buenos días no todas cuidado eso no todas todos no se van a poner a meter en la misma casilla pero la mayoría de gente y sobre todo vuelvo hacia detrás para la hostelería de que hay en varios sitios por ejemplo Guachinche me voy no me voy tanto a los hoteles ahora sino a lo que uno transita como a menudo como a diario de 15 a 15 días o cuando te surja de salir hay todavía muchos niños sueltos muy pasotas muy pasotas porque tengo que decirles una cosa lo siento mucho lo siento mucho perdona Pepe lo siento mucho por Fran Álvarez porque es que nos acaba de mandar el mensaje pero ya no puedo porque es que tengo el teléfono ocupado por un lado con Mateo y poner la otra parte Fran lo siento mucho pero no tengo aquí digamos el adaptador de corriente de esto de adaptador de teléfono así que te pido disculpas porque claro llegó tarde el mensaje y no podemos meterlo pero desde aquí un saludo bien fuerte y bueno a ver si en la próxima sí que está con nosotros que él me decía acabo de llegar al estudio y si puedo intervenir pero ahora mismo no si hubiésemos tenido a Mateo en el móvil sí pero lo tenemos en el fijo y ahora ya no puedo hacer dos llamadas así que queda aquí un saludo para él y que lo siento mucho vale pues nada lo sentimos venga el primer deber el primer deber de él es buenos días señores o buenas tardes dependiendo la hora en que vas a visitar el establecimiento y lo primero que dice ¿qué va a hacer? yo digo no lo que va a hacer los buenos días me ha sucedido y lo he replicado la réplica ha sido esa pero lo que no se puede de recibo tienen que tener mucho cuidado los empresarios los empresarios según decimos que carecen de muchas cosas ahí sí les doy la razón a muchos de los empresarios los empresarios tienen que tener cuidado tienen que darse un paseíto cuando ven clientes no es que confíen siempre el 100% con la persona porque no están demostrando con esto que yo soy el cliente soy el que pago gracias a mí a ti al otro etcétera etcétera y no es de recibo que muchos muchos te traten de la forma que te tratan hay tu nombre bajante refiriéndome a Pepe el textil yo odio odio no sé igual es una manía mía cuando entras a una tienda y la empleada llega y se dirige a ti hola cariño que te puedo ayudar no sé para mí no es la forma adecuada yo no soy tu cariño primero primero que nada yo una vez le contesté a una a lo mejor es un poco fuerte pero yo le contesté a una mire usted me quiere explicar delante de mi mujer por qué soy yo su cariño verdad que a nosotros no nos une nada no tengo nada con usted buenos días que le puedo ayudar hola mi amor hola cariño eso es eso es formación formación ahí es donde quería llegar pero la formación no solamente se hace en las escuelas que es lógico y sobre todo si hablamos de hostelería pero también a través de los compañeros un compañero tiene que llegar una compañera y decirte mira eso no es forma de tratar un cliente un cliente hay que llegar y decir buenos días como estamos bien sea usted bienvenido que le ponemos mire tenemos eso no lo hace ni un conocido claro claro ni un conocido te hace eso sí 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 entonces pues claro hemos llegado a un momento de esto está fatal vamos mal vamos mal forma la educación decimos siempre desde pequeñito desde la casa ahí voy yo Mateo Mateo pero hay solución Mateo porque yo veo a los chiquillos que están en la escuela en la escuela de hotelería me refiero entonces esa gente que está preparada son gente que creará escuelas después que serán los que vayan a trabajar a los hoteles restaurantes cafeterías y serán los que cuando llegue alguien nuevo le diga mira no tú no has pasado como yo por ahí así que usted atienda atienda aprenda como yo aprendí de ellos entonces ese es el camino ¿no Mateo? totalmente y desgraciadamente en muchos sitios pasa lo que acaba de decir Felipe que llega uno y te ves a veces con un compromiso tremendo porque de la forma esa de recibirte pues imagínate tú y si vas con una persona importante o lo que sea que la que te atiende de no sabe ni quién puede ser y te recibe de esa manera pues bueno se puede liar una buena pero bueno desgraciadamente sí no pero esto todo y también aparte de formación educación totalmente es más un tema de educación que de formación porque lo lógico es que si llegas a un establecimiento y quieres tomar algo quieres comer algo pues lo lógico cuando llega a la mesa buenos días señor o buenos días caballero o buenos días señores hay gente incluso hay recursos para todo hay gente que incluso buenos días caballero se ofenden o señor y me dice usted es una forma de tratarlo a usted es decir yo no lo puedo tratar a usted de tú porque usted yo no lo conozco usted me conoce a mí no entonces pero usted me trata a mí pero yo te trato de tú le digo bueno eso es un a veces un simple buenos días simplemente simplemente sí y una sonrisa ya todo pero todo eso también se trabaja ¿verdad Mateo? se trabaja en la formación claro que se trabaja siempre y además siempre se lo decimos recibimos al cliente echamos la sillita hacia atrás le ayudamos a sentarse eso también influye mucho para que el cliente porque es la primera impresión que se lleve podrá salir alguna cosa mal pero si la atención ha sido buena el cliente se va a ir contento aunque el plato a lo mejor no hubiera estado de la manera que él imaginaba que podía estar ¿entiendes? porque pasa eso desgraciadamente porque en restaurantes en hoteles en todo el mundo se cambian cocineros a diario y a veces uno tiene una forma de hacer la salsa o hacer las cosas y otros tienen otra entonces no le dan el punto que le dio el otro anterior entonces cuando viene por normal que no te indiferencia porque la fue denotada hasta que el otro pues adapte y lo haga exactamente igual que el otro que estuvo bueno nos quedan cinco minutitos nada más porque hoy tengo que poner un especial dedicado a sello que cumple un año más de historia y entonces pues vamos a tener esa entrevista que grabamos a cierta tarde noche en la sede y que lógicamente bueno pues claro es también una cosa importante donde por cierto pusimos en antecedentes también que ya lo sabía me dijo Salud también el hecho de lo de ese cuarto de baño en la parada de Guaguas de Puerto de la Cruz que ellos ya lo habían denunciado le han dicho que están en manos ya también de que se solvente y que la empresa concesionaria sea a través de TITSA precisamente o la que sea o del Cabildo van a presionar para que eso sea porque muchas personas que vienen allí pues se encuentran con ese pues baño y además como yo les dije que esto llama la atención que hicieron dos huecos con taladro porque está bien hechito los huequitos le pusieron una verga como si fuese una conejera pero la verdad es que es increíble ¿no? pues bueno pues yo lo que quería decir también ya como estamos en época de Semana Santa felicitar a estas personas que han ingeniado se han ingeniado y han creado estos carteles que están puestos en la plaza de los reales y en la Cruz Santa muy bonito y al mismo tiempo felicitar con efecto retardado un día que los cumplió ayer felicitar al Padre Ángel así que fue el cumpleaños exacto yo les felicitaba Ángel muchas felicidades aparte que yo los felicité por el Facebook ayer pero muchas felicidades para el Padre Ángel y que siga adelante que siga adelante con ese reo que tiene y que nada que por mucha piedra que haya en el camino vamos bueno mi hermano Pedro fue el día 13 imagínate el día 13 fue el de Pedro de Cucú bueno ya que estamos hablando de sacerdotes yo quiero dar mi honora buena también al que está ahora en San Agustín y en Ralejo Bajo y es que se me fue el nombre ahora mismo yo también lo conozco el nuevo el palmero que ha puesto muchas cosas nuevas tanto en el Facebook como en las redes sociales chapó por él pues se lo estaba trabajando muy bien felicidades también mi mi felicitación personal a Sello por esa trayectoria que la amiga Salud te puedo decir que hemos nombrado a un colaborador muy importante de ellos que era tu hermano incluso me despisté hoy porque iba a traer la camisa de Sello que yo la tengo la iba a traer y me despisté para hacerle ese pequeño homenaje a ellos que se lo han trabajado y han logrado muchas cosas en nuestro municipio yo ya traé la chaquetilla canadero pero no entonces ya no la traigo bueno Mateo no te toca que dices tú bueno yo quiero también mandar un fuerte saludo y desearle una pronta recuperación a nuestro compañero que no 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 asiste a las grabaciones y tampoco participa en el programa desde hace un tiempo ya que es el amigo Tomás sí que bueno en la mañana de hoy me decía que ya le daban el alto hospital área porque ha sido operado en Belvío y como va y que les mando un saludo a todos igualmente Tomás Tomás un fuerte abrazo recupérate nos desea que todo salga bien y que sigamos adelante con la tertulia que que hacemos un trabajo estupendo bueno muy bien le mando un abrazo fuertísimo a él también para todas aquellas personas que nos siguen desearles también que nos volvamos a escuchar muy pronto y nada como siempre nos encontramos en el primer café del viernes y hay que recordar que tenemos pensado ya donde se pueda porque hemos hablado con Mateo que tengo que poner en antecedentes no sé si los he puesto a ustedes pero se los voy a decir y al resto de miembros de la tertulia de turismo de lo que vamos a hacer en esa segunda entrega en Puerto de la Cruz partiendo desde pues la punta del viento hacia San Telmo hacia San Telmo y llegando hasta prácticamente lo que son las piscinas piscinas de Martianes donde estaban pues el Lidl los Beatles bueno muchas cosas allí y bueno y que estamos trabajando Mateo tiene una encomienda a ver si también él lo la suele yo iré yo iré a hablarlo cuando ya tú tengas todo claro sí sí desde luego yo creo que habrá que esperar que sea después de Semana Santa después de Semana Santa será mejor será mejor Isidro después de Semana Santa porque ahora la ocupación está muy alta está muy alta y también pues también pues a verlo ahí se pueden extrañar un poco incluso los turistas sí a lo mejor puede resultar que sea a lo mejor puede incluso hasta resultar que sea efectivo para la propia empresa sí porque así ven que si van medios de comunicación están en un hotel importante la gente quiere saber sobre el hotel bueno yo lo dejo en tus manos porque ya tú estás desvelando algo de lo que hablabas así que yo lo dejo en tus manos para poderlo y bueno te agradezco muy mucho mira el párroco del Carmen y la concepción es Jorge Concepción Feliciano Jorge Concepción Feliciano Jorge disculpa Jorge pero un saludo para mí un saludo también y desde aquí vuelvo a reiterar Jorge lo que le dije a entera disposición de las parroquias tanto Rubén como Félix creo que es en la montaña y también la Cruz Santa y Rubén también en la zona de no Rubén 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 en la montaña y Cruz Santa y quién es Alexis entonces el de abajo es que es del Toscano lo cambiaron si lo cambiaron pero no me dice el nombre bueno bueno a disposición para ellos somos cristianos ustedes si fijan tenemos la cruz ahí que Pepe y yo estuvimos arriba que el Padre Ángelo fue precisamente quien la bendijo y que es del artesano realejero pues también Agustín González para descanse que nos la regaló yo le voy a pedir a Pepe que se despida como él sabe como cuando lo hace el labrador el deportista que siempre hace los comentarios en Radio Relejo y hasta otra o hasta la próxima yo tampoco no me acuerdo muy bien salud suerte y hasta la próxima eso no tiene nada pues nada los despedimos de este programa salud suerte y hasta la próxima no se vayan amigos que aún hay más porque ahora vamos a poner el reportaje de Asello Mateo muchas gracias Mateo en el intre tanto rollo y al final no puse tu fotografía así que no pasa nada disculpame no somos ni más ni menos por ello Isidro tranquilo no te preocupes por eso Mateo un gran abrazo desde la villa de los Relejos de estos estudios y saludo a mis compañeros de sonido bueno y hoy ese recuerdo por supuesto a Toño especialmente Descanse en Paz y también desde aquí pues eso que haya momentos porque uno se va muere en ley de vida pero antes oiga vamos a vivir a ver si nos vemos tomamos una cervecita una cañita o que sea que nos gustó eso del puerto de la cruz me supo y la que nos tomamos en La Paz también y el bar ese me gustó pues nada bueno chicos adiós gracias gracias buen fin de semana adiós adiós adiós